Hace tiempo yo me fui a escribir una canción Como siempre, Marigalde, la tienes aquí Sabes bien como soy que no suelo mentir Siempre quiero ir después por verte sonreír Ya lo ves, te quiero escuchar Ya lo ves, no siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón Que lo que sobra lo sé, en cada canción Me dio bien mi color Y ahora en la misma mesa Se me tira porque te la siente que te va bien La cocina ya no volverá jamás No me vuelven a saber Una vez me marcho para no volver Ya lo ves, te quiero escuchar Ya lo ves, no siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón Que lo que sobra lo sé, en cada canción Lo ves, te quiero escuchar Ya lo ves, te quiero escuchar Ya lo ves, te quiero escuchar Ya lo ves, te quiero escuchar Y ahora en tu casa Ya lo ves, te quiero escuchar No hay nada de llorar, ya está desde el café No hay nada dentro de un pie, ya está nada más bien Y me he puesto a brindar, enseñando el juicio en la pared Por el beso de iris, que no nos va a perder ¡Ya lo ves! Te quiero escuchar ¡Ya lo ves! No siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón Quiero que por la noche, me canto Dios Llámame, te quiero escuchar ¡Ya lo ves! No siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón ¡Ya lo ves! Te quiero escuchar ¡No siempre me va bien! ¡Ya lo ves! 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 ¡No siempre me va bien!